¿Cómo le va, bella dama? ¿Qué tal? ¿Cómo me le va? Aunque me parece necio preguntarle cómo estás Y su semblante me dice que está buena por demás Permítame acompañarle y así poder demostrarme mi caballerosidad Permítame acompañarle y así poder demostrarme mi caballerosidad Señor, quédese tranquilo y deje de molestarme A usted no lo necesito, solita puedo cuidarme Soy una dama y por tanto le contiene respetarme Yo pertenezco a un buen punto y no quiero un vagabundo Que venga y hay que acompañarme Yo pertenezco a un buen punto y no quiero un vagabundo Que venga y hay que acompañarme Ay, la, 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 y así vagabundo y todo Déjeme manifestarle que tengo mucho cariño y amor para regalar Dios me libre de un percusión peguero y desagradable Prefiero vivir la vida como la fruta que la hay Yo no le veo nada malo ni que fuéramos compadres Sepa que en cualquier momento la vida puede cambiar Con esa pinta que tiene este borracho detestable Que hasta me gripa los pelos cuando me toca que hablarle Eso es símbolo mamita de que hay un amor muy grande Que le gruñe de cerquita y está empezando a rondar Lo rondará la justicia porque voy a denunciarle Por perturbador y sucio, sinvergüenza y miserable A usted la quiero bonito, seguro y voy a jurarle Por este puñado de cruces, por mi diosito y mi madre Chao contigo vagabundo, no me lo jures por nadie No creo en palabras neces ni en promesas de la calle Oiga señor vagabundo, le veo la cara de moncho Se le ve lo sinvergüenza, mocorito y picarón Y esa pinta de bohemio lo pone en el paredón Choca mucho con mi clase y no combina el enlace Ni sueños con esa unión Choca mucho con mi clase y no combina el enlace Ni sueños con esa unión Guay, lai, lai, vagabundo lo que sea Tengo un punto en mi región Con pesca y con vaca mansa, pasto, gallina y lechón Y tú piensas que una dama de la civilización Va a vivir en ese monte con barro y plaga montón Perdóname la insistencia pero esta es una cuestión De interés y de paciencia, cariño y adaptación Estás loquito y sufriendo de una gran perturbación Yo no he cocinado nunca, tengo frase y posición Pero es que yo quiero verte retotando en el fogón Pregando con la ceniza, con el humo y el carbón Sería un castigo del cielo si agarra esa profesión Te cachifo en una finca después de tanto esplendor Eres la dueña absoluta, yo solo soy el patrón Y después que uno tiene callo no le estorba el sabañón Y que de tu vida errante te pura parranda y ron Contigo me voy a darle cariño a mi fundación Yo no sé ni qué decirte, tengo una preocupación Ponte una mano en el pecho y escucha tu corazón ¿Cuál sería el rumbo a seguir? Dímelo tú por favor La dama y el vagabundo portenderos del amor El vagabundo y la dama suena bien esa canción Tú te vas conmigo, contigo me voy Soy tu jardinero, soy tu bella flor Yo seré tu vida, tú serás mi amor